...que sufren una violencia institucional solo por formar parte de esos colectivos a los que le gusta colectivizar a esas personas. En este caso tenemos a una persona de apariencia que ha venido de fuera y eso ya condiciona la actuación. Que veamos cómo un agente de la autoridad, que así debiera ser, está condicionado en su actuación por presión social, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Quiere usted decir que el hecho de que el agresor fuera magrebí influye a la hora de tratarle diferente que como hubiera tratado a otro ciudadano? Lo que quiero decir es que hay una parte suficientemente importante en España, representativa de partidos políticos, asociaciones y demás, que argumentan que sociológicamente existe una violencia institucional contra determinados colectivos, sean mujeres, sean inmigrantes, sean una determinada serie de colectivos. Entonces, esa presión social, toda esa presión social, hace que ya sepamos que hay unos agentes que ven peligrar su propia posición si hacen un determinado tipo de actuación. Porque un determinado tipo de actuación, que simplemente podría ser normal o no llamar la atención en nada, pues si se graba o si pasa a determinados medios, puede llegar a ser una gran noticia. En esta ocasión la grabación no deja lugar a dudas. Se ve claramente que la provocación no es por parte de la gente, que se comporta con absoluta corrección en todo momento, y que es el agresor el que va provocando la situación y el que ataca inopiedadamente al policía. Claro, pero si este hombre intenta hacer una reducción, que yo creo que tiene seguro más que formación suficiente simplemente para intentar reducirle en cuanto intenta la primera patada, pues en esa escalada a lo mejor hubiese habido algún tipo de imagen o alguien podría haber cortado algún tipo de imagen que le llegase a perjudicar. Y eso hay determinados sectores que sociológicamente argumentan una serie de cosas. Entonces, ante ese problema, a mí me impacta, a mí personalmente me impacta ver cómo decide estarse...